Música Como pinturas Tito Pavón es una empresa que sueña en un país mejor Tiene que comprometerse también con actos de bondad, de compromiso con aquellos que quieren un mejor país Es un gusto tenerlos en nuestra Galería Herencia Verde compartiendo un espacio tan importante Donde la reconciliación sí hace la paz Recuerden, la paz es de todos, pero así como es de todos, tenemos el derecho de disfrutarla Pero el deber de construirla Muchas gracias 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 Gracias